ubicadas en el rincón del mar municipio de san onoble departamento de sucre se encuentran las cabañas ecoturísticas las margaritas del mar aquí podrás disfrutar de amplios espacios naturales contamos con apartamentos con capacidad para ocho personas y habitaciones privadas para dos y tres personas disfruta de una amplia playa y un colorido mar caribe a pocos metros de las cabañas contáctanos y reserva tu merecido descanso